El día de ayer hicieron a bien invitarnos a un servidor y a la Cíndico Municipal Catalina Salinas, con el cuerpo directivo del CIVETIS 34, propiamente la maestra blanca, para donarnos unas piñatas que los alumnos ellos mismos las hicieron, para así poder beneficiar a una parte de la comunidad de aquí de Piedras Negras. Nos donaron 25 piñatas, son las que vamos a estar entregando, hoy ya vienen por algunas, y si alguien escucha el mensaje o algo, si tenemos, con mucho gusto se las estaremos entregando. La idea es beneficiar a 25 personas con las piñatas para las fiestas navideñas, que cuenten con una piñata para celebrar su fiesta o su posada. Obviamente agradecer a los alumnos del CIVETIS 34 que tienen este gesto, y la confianza de darnos las piñatas para nosotros entregarlas hacia su vez a las personas. Comentaba la maestra que es la primera vez que se hace esta actividad, que el año que entra quieren que sea un poquito más abundante, también van a estar entregando ropa y juguetes, pero bueno, eso ya ellos hay en el CIVETIS 34.